Vamos al centro de Los Ángeles, a Downtown. Esta área que está aquí en rojo, es el famoso Ski Row. Vamos a empezar aquí en la primera, en la Main. Si de aquí nos vamos para acá, esta área está en los grandes edificios. Pero si de aquí nos vamos para acá, está esta área agacha, que es el Ski Row, donde vamos a grabar ahorita. Vamos para allá. Primero aquí en la Main y la primera. Aquí estoy entre la primera y la Main. Aquí ve este crucero. Si le camino para allá, aquel rumbo están los grandes edificios. Totalmente contraste de eso, donde anda la gente bien trajeada. Si le camino para allá, va a estar uno de los más horrorosos y horribles lugares. Los Ángeles de Downtown Los Ángeles. Ski Row. Vamos para allá. Les voy a enseñar un poco el contraste de este lugar. Mientras en aquel lugar se miran los edificios más grandes de Los Ángeles. Los Ángeles de Downtown Los Ángeles. Me vine para acá para poderla tomar bien. Me vine para acá para poderla tomar bien. Pero allá a la vuelta. Para aquel rumbo. El Ski Row es una de las áreas más gachas para aquel rumbo. Allá es donde vamos. Mientras que en este lado hay mucho negocio. Hay muchas tiendas. Mexicanos, chinos, guatemaltecos, salvadoreños. Para este lado ya comienza el lado gacho. El lugar de los rezagados. No tengo nada. Solo viven de la limosna. Es un lugar muy peligroso. Aunque el lugar está muy peligroso. Porque muchos vendedores de drogas. Por ahí se miran alguna cara borrosa. Ya saben por qué es. Porque no me quiero meter en broncas. Es bien, la calidad de la fuerza. Bueno. Los Ángeles de Misión Los Ángeles de Misión Los Ángeles de Misión están muy joven Está lleno de asociaciones de beneficencia Los Ángeles de Misión Hace algunos años, yo llegaba a pasar por aquí Con la cara de malandro que tengo Me ofrecían piedra, roca, marihuana Ahora solo usan una palabra clave PUSH PUSH significa que tengo droga para vender Ahí va la policía Este parque es uno de los más peligrosos Siempre se ven discusiones y peleas Los Ángeles de Misión A ver si pueden ver un poco del parque No, no todavía No más No más Los Ángeles de Misión Ya por ahí empezaron No, no todavía No, no todavía Los Ángeles de Misión Los Ángeles de Misión ¡Exto! También hay tours Sí los he visto que hay tours Traen a los jovencitos para ver qué es lo que les pasa si se meten mucho a las drogas Como hay mucha asociación de beneficencia Es donde se acumulan Mira nada más aquel Ya anda buscando pleito Hay un video muy interesante de unos chavos que van en un carro en la noche Van en un carro, van manejando despacio y adelante llevan un drone volando Si lo buscan en Youtube Se llama algo así como Drone en SkyRow Y pasan por este lugar en la noche Si encuentran el original El video original Tiene muy buena definición Pero también hay copias Con mala definición Pero si encuentran el original Se ve como va por aquí en la noche Se mira bastante bien En la esquina enfrente En la esquina enfrente Estacionan el drone Y luego se les dejan venir tres negros En chinga A madrearlos ¿Saben qué es lo que pasará luego? Porque luego cortan el video Pero ponen en sus comentarios Que los morenos los empiezan a insultar de modo racista Llamándoles blanquitos Y todo eso No te dejan No te dejan Y los más insultar Esos son sus binoculares ¿Qué estarán viendo? Ellos están solo cachando la acción Exactamente en esta esquina Llamándoles blanquitos Se les dejan venir de aquella esquina En frente Tres negros Con insultos racistas se quieren quitar el dron, no se los madran No se los madran, no se los madran, porque cortan el video Pero sus comentarios dicen que cuando van a la policía Lo único que les dicen Eso es lo que pasa con los que andan grabando en ese lugar No se los madran, no se los madran Es un canijo andar por aquí Si se preguntan cómo estoy grabando Tengo una cámara escondida Es una cámara escondida Aún así todo, como quiera corre peligro que me la miren Cuando traigo la cámara escondida Me dejé crecer la barba por unos días Para verme mal Como si fuera un homeless como ellos Y me puse la ropa más vieja que encontré Eso sí, como está aquí hasta la madre de microbios Ya cuando llegue de casa toda la ropa a la basura ¡Vámonos! Esta área se llama Skid Row Esta área tiene su historia Ya bastante antigua Desde hace mucho tiempo Empezaron a poner pequeños hoteles Creo que a finales de 1800 Ahí está la estación de policía En aquellos tiempos Y aquí estábamos Suponemos un hotel Los viajeros después Como se iban, iba así Muchos dying Los viajeros no tenían trabajo 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 Y ya que sí Los viajeros no tenían trabajo Y se comieron derechos Los viajeros se tiraron por los viajeros Es una historia bastante antigua y muchas veces la policía ha tratado de sacarlos y se defienden con los abogados. No tienen lugar donde vivir, no tienen lugar donde quedarse y están viviendo a la pura limón, a lo que les da la gente. ¿Dónde vamos a ir a la pura limón? Puede que pase una pata, cuantos a la puja. ¿Para su cuerpo? He acabado. Es una buena pata, ¿no? ¿Ucifre uno de ellos? Oh, ok, ok.